Que Dios los bendiga. Voy a testificar para engrandecer a mi Padre Celestial. Hermanos, el Señor en su santa profecía me había diciendo que yo iba a estar mala de salud, pero que el enemigo me iba a estar atacando y fue así que con la salud. Y fui al médico y me dijo que me hicieron pruebas y pruebas y pruebas y me detectaron que tenía cáncer en un pulmón. Y hermanos, así fue como el Señor ya me había dicho que no me provocara porque él iba a estar conmigo y que fuera muy fuerte. Y yo así fue. Y así fue como me sacaron el pulmón, me detectaron cáncer, me sacaron el pulmón. Y hermanos, y cuando yo me iban a sacar el pulmón, los doctores me dijeron, ¿usted cómo quiere soñar? Yo le dije, yo quiero soñar con Dios. Y así fue hermanos, como no sentí nada. Y ya a los tres días me dijeron los doctores que me hubiera parada a mi casa. Y yo le dije, ¿cómo vamos a ir para mi casa? Así me sacaron el pulmón y me dijo, si vaya porque ya está bien. Ya listé para lo que le quiten los puntos y así fue cuando fui a la doctora también. Y la doctora me dijo que me iba a doler mucho porque eran 27 puntos. Y así fue hermanos, como no sentí tampoco nada. Y después el Señor, cuando vino, el Señor me dijo que en su santa profecía que iba a tener sueño con la hermana María Luisa. Así fue cuando vino la hermana María Luisa, yo le dije, hermana María Luisa, que yo sería una pregúntica hermana, que es que a mí me han sacado un pulmón, porque tenía cáncer. Y yo no quiero que me haga más quimio porque soy muy oliva y hermana. Y no quiero que me pase al otro pulmón. Y entonces ella me dijo, hermanita, ahora él esta noche al Señor. Y por el pulmón no se preocupe porque si no la va a reponer. Y entonces, bueno, yo me fui para mi casa. Y cuando, a los días, como el Señor me ha dicho que iba a tener sueños con la hermana María Luisa, ella entró toda de blanco y me puso unas cosas atrás, sonriente, todo. Y entonces, bueno, yo sentí algo que me ponían en la espalda. Bueno, y esa semana vine al médico y me dijeron que no me iban a hacer más quimios. Y después ya me hicieron una radiología en La Paz y me dijeron que yo, ¿quién era? Yo le dije, yo soy María Anel y me dijo, pero no es imposible porque a usted le sacamos el pulmón. Y yo le dije, yo sí soy, entonces me dijo, deme los documentos. Y yo le di los documentos y me dijeron, es imposible. Se miraron todos y me dijeron, usted, ¿por qué tiene usted el pulmón? Es imposible. Y no, es que yo voy a una iglesia donde se manifiesta el Señor. Entonces, mira, venga, queda la iglesia. Y yo le di la dirección y me dijeron, ¿y quién es el pastor? Le dije, no, es una pastora. Entonces, ya han venido a la iglesia, gloria a Dios. Y el Señor, porque para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Y vea, hermanos, y tengo el otro pulmón. Gloria a Dios y me siento muy feliz. Y, hermanos, acá, esta sí es la iglesia del Señor. Y también el Señor me dijo que porque me había sanado, porque iba tratando para Él, que me iba a dar muchos años de vida. Y así es, hermanos, como me tiene el Señor. Me tiene muy bien y cada cuatro meses me hacen los exámenes y me sale todo. Me dicen los doctores, me salió todo fenomenal. El Señor que tiene usted es poderoso. Ahora sí creemos en el Señor. He testificado para honrar a mi Padre Celestial. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Quiero testificar para engrandecer el nombre del Señor. Que yo llevo dos años y medio aquí en la iglesia, más o menos. Y al poco tiempo de llegar, el Señor en profecía me dijo que Él me daría un sueño donde me mostraría cómo sería mi vida. Que Él me daría una bendición sentimental, que cumpliría un anhelo de mi corazón. Y así pasó un año de esa promesa. Yo siempre la guardaba en mi corazón, pendiente de que eso se cumpliese. Y en agosto del año pasado estaba muy triste, por varias circunstancias. Y esa noche le oré al Señor. Le recordé esas promesas y el Señor me escuchó. Esa noche empezó a cumplirse la bendición. Esa noche soñé que mi hijo conocía a su padre. Soñé que el padre de mi hijo y yo estábamos de la mano. Fue un sueño muy bonito. A la vez que esto pasaba, la mañana siguiente recibí por una red social una solicitud de amistad del padre de mi hijo. Yo no sabía nada de él hace muchísimos años. Y asimismo mi hijo empezaba a preguntar por su padre. Cada momento me pedía conocerle, quería saber de él. En sus oraciones siempre estaba presente. Mi hijo siempre pedía conocer a su padre. Así fue que el tiempo pasó, las cosas parecían al revés. Pero el Señor me permitió viajar a mi país, primero a mí. Y en enero de este año pude llevar a mi hijo. Y el Señor nos dio el triunfo y la victoria. Porque padre e hijo se pudieron conocer. Y después de tanto tiempo, esas personas que un día lastimaron, criticaron, el Señor me dijo que les va a poner amor. Y así es que todos están, nos pidieron disculpas, nos trataron muy bien. Vemos que la mano del Señor está ahí porque Él lo hizo todo. Todas las cosas salieron perfectas, perfectas. El Señor me consolaba siempre y me decía que no me preocupara. El padre de mi hijo estaba muy enfermo y el Señor me dijo que era necesario que esté así porque tenía que doblegar su corazón. Que ese ser, ese varón, iba a tener mucho amor por mí. Y es así como me sorprende con hechos y con palabras ahora mismo. Y les comparto, hermanos, que en tres días, ahora sí, después de diez años, me voy a reunir con mi esposo para formar un hogar. Y esto lo quiero testificar para darle la gloria y la honra a mi Señor. Alabanzas para... Amén. Voy a testificar para agradecer el nombre de nuestro Señor. Amén. La primera vez que el Señor me trajo a su casa, me dijo, dijo, va a tener un problema, estate atento, yo te ayudaré. Yo no le di importancia, pero a los dos meses le detectaron un cáncer en un hueso de una pierna. No me acordé de la profecía y también me acordé que el Señor me dijo que me iba a ayudar. Bueno, pues pasó un año muy difícil, con tres operaciones, mucha quimioterapia, y el Señor siempre nos daba palabras de ánimo y de fuerza y de promesa de sanidad. Al año le dieron el alta, todo fue muy bien. Los médicos se quedaron asombrados de su recuperación. Y, bueno, bien, testifiqué, le di la gracia al Señor, pero a los pocos meses ese cáncer se fue a un pulmón. Bueno, pues nosotros seguimos con fuerza, confiando en la promesa del Señor y muy fuertes, la verdad es que muy fuertes. Los que nos rodeaban se sorprendían de nuestra fuerza y de nuestra alegría. Y nos preguntaban por qué siempre estábamos alegres. Nosotros contestábamos que teníamos la promesa del Señor y que a nuestro hijo no le iba a sanar. Se recuperó, tardó un poquito más, pero bueno, se recuperó. Pero otra vez a los pocos meses, otra vez el cáncer apareció en el otro pulmón. Ahí ya me vino un poquito abajo. Mi mujer me vio y me dijo, ¿qué te pasa? Digo, no sé qué decirle a nuestro hijo. Y me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Tú no eres quien para exigir nada al Señor, inca rodilla y órale. Y, hermanos, esta operación fue más complicada, pero la recuperación fue asombrosamente más corta. A los 15 días estaba en la calle paseando y con sus amigos. Entonces, los médicos seguían asombrados. Mi hermano me preguntó, ¿cómo siempre has estado tan fuerte? ¿Cómo es que siempre has creído que se iba a sanar? Y yo le dije, voy a una casa donde el Señor me habla. Y el Señor me lo prometió y lo cumplió. Esto lo testifico para agradecer en nombre de nuestro Señor. ¡Gloria!